En épocas donde todo lo que nos parecía normal durante décadas ahora debe ser pasado por el filtro del revisionismo, el fútbol europeo no ha podido escapar a ese flagelo y también sufrió un proceso de deconstrucción, más precisamente en el formato de sus eliminatorias para clasificar al Mundial de Qatar 2022. Lo que sencillamente era que los primeros de cada grupo avancen hacia el Mundial y que los segundos disputen un repechaje entre sí para definir los cupos restantes, ha cambiado rotundamente para armar un nuevo sistema más difícil de descifrar pero que vamos a detallar cómo funciona. En total participan 55 países, entre ellos por supuesto el que siempre clasifica a Alemania, los grandes como Italia o Francia, los que tienen un solo Mundial como España, los eternos Virgos de Holanda que ahora solo se lo puede llamar Países Bajos, los que siempre amenazan con dar un batacazo y después no figuran como Bélgica, los de relleno pero que suelen ser un dolor de huevos como Dinamarca o Suecia, los que están al pedo pero sirven para cagar los sagoles y sumar para la diferencia como Moldavia, Letonia o Estonia, los que anotó un amigo como las Islas Feroe y siempre alguno nuevo que se suma a la lista como Gibraltar. Y si vos sos antipatria y querés usar alguna de esas 55 camisetas, las podés comprar en FYY Game, la tienda deportiva online donde también encontrás todo tipo de ropa deportiva y camisetas de fútbol. Pero así como sos antipatria, también sos pobre y por eso te dan un 5% de descuento entrando con el link que está en la descripción, envíos a todo el mundo. Entonces mientras en ESPN están pasando Holanda-San Marino y vos no sabés si es un partido de la Liga de las Naciones, un amistoso pedorro o tal vez las eliminatorias a alguna futura Eurocopa, en realidad lo que se está definiendo son los pasajes al mundial y la cosa se dirime así. Esos 55 países están divididos en 10 grupos luchando por obtener uno de los 13 cupos disponibles para Europa y viajar a Qatar. Lo que no cambia es que los 10 ganadores de cada grupo clasifican de forma directa al mundial. Sin embargo a los escoltas se les complica la cosa, dado que ahora no jugarán la famosa repesca contra otro segundo por un nuevo cupo. Los 10 países ubicados en los segundos puestos de cada grupo pasarán a formar unos nuevos 3 grupos de 4 selecciones. Y acá está el problema. Si son 10 equipos y 3 grupos de 4 países nos da un total de 12. ¿De dónde carajo salen los 2 que faltan? Esos 2 países restantes para completar los 3 grupos de 4 surgen de la Copa de las Naciones de la UEFA. Esa copa chota que a nadie le importa y a la que finalmente se le ha encontrado su valor. Esas 2 selecciones que pasan a la repesca rumbo al mundial son los 2 mejores de la Liga de Naciones que no hayan acabado entre los 2 primeros de su grupo en eliminatorias. Pero todavía hay más. Si bien ya tenemos a los 12 países que van a formar los 3 grupos de 4 países, el formato de estos no es el tradicional, es decir la liguilla de todos contra todos. En este caso el sistema de los grupos es el de Final Four. Esto quiere decir que habrá semifinales y final en cada uno de los grupos. Recién ahí del ganador de cada una de las 3 finales correspondientes a cada grupo, salen los 3 países que sumados a los ya 10 clasificados, conforman los 13 cupos europeos que viajarán al Mundial de Qatar 2022. Los Jogos de Qualificación en Europa me aborrecen y que los Jogos de Qualificación en su continente me motivan. Yo me gusta de fútbol a serio, no me gusta de fútbol a brincar. Y en la Qualificación en Sudamericana el fútbol es serio. Hay mucha selección buena, mucha selección de un mismo nivel, incluso aquellas que no son tan fuertes, tienen como crear dificultades, como por ejemplo Bolívia, Argentina, no es fácil ir a jugar a Bolívia. En Europa la Qualificación es una brincadeira. Es una brincadeira, toda la gente se qualifica, quien no se qualifica directamente se qualifica en el playoff. Hay un decalaje brutal entre las equipas. Por lo tanto, creo que allí en América del Sur la cualificación es una verdadera...